¿Qué es la economía familiar de todas las mamás que están trabajando acá? ¿Qué es la economía familiar de todas las mamás que están trabajando acá? No saben coser, saben realizar lindos productos, pero también la práctica lleva a ir perfeccionando eso. Y también se han actualizado en técnica porque tienen maquinaria que a principio de año no contaban y a través de los pedidos que han hecho han podido conseguir y esto también ayudó a la realización de los productos con más calidad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y también el hecho de que ha dado de estar trabajando con todo lo que en ropa, en lana, se desecha en cualquier hogar porque siempre hay que ir renovando algunas cosas. Ha dado también una salida a los hogares a que sepan a dónde canalizar esa ropa que va quedando, esas carteras que ya no se usan, esas lanas que han quedado ahí arrinconadas quizás en algún espacio del ropero. Y también ha motivado a gente que dice, pucha, ¿y yo no podría ayudar en algo porque yo sé hacer esto? Y se ha ido acercando gente a compartir sus conocimientos. Una que sabe hacer muñecas, dice, yo les podría enseñar esto. Otra que sabe hacer una cartera de diferente manera de la que estamos haciendo. Yo podría darles otras ideas, yo podría acercarles unos moldes. Y así se va abriendo el campo de la gente que está participando. Algunas como beneficiarias, otras como colaboradoras. Y bueno, todo eso va renovando el stock, sin lugar a dudas. ¿Se ha mantenido la cantidad de mujeres que se han acercado a esto o ha decrecido? ¿Cómo ha sido la realidad? ¿Con cuántas arrancaron en el año? ¿Cuántas hay ahora? Bueno, nosotros creo que con las madres es igual que con los chicos. Van apareciendo algunas, van desapareciendo otras. Pero hay un grupo firme que se mantiene y es más o menos alrededor de unas 15 personas. Roxana, ¿cuál ha sido tu experiencia en este año trabajando allí en Proyecto Madre Luciérnaga? Muy buena, porque todos los días aprende cosas distintas. Nosotros estamos con tres chicas en bolsos y carteras. Pero bueno, siempre te llega alguien, te hace una sugerencia, te explica cómo tenés que... Así que nosotros empezamos sin saber nada, 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 nada. Y bueno, dos personas fueron a colaborar, los ayudaron, los enseñaron cómo empezar. Y eso sirvió muy mucho. Lo que siempre tuviste son las ganas de trabajar. ¿Cómo te sentís ahora que aprendiste, que tenés un oficio y que te ganás el propio dinero? Y bien, bien porque es una plata que uno necesita. Necesitas por ahí tener... no te alcanza, ¿viste? Como es la economía de uno que tiene que... Yo soy empleada doméstica y bueno, tengo un sueldito y con esto tengo otro sueldito más que pagamos la luz o para comer o para... Siempre es necesario para la casa. Bueno, Isla y te veo con un papelito en la mano, porque lo traes como machete, algo importante para resaltar, horarios, lugares, tiene que ver con el Proyecto Papelón. Bien, nosotros queríamos aclarar un poquito cómo va a ser nuestra actividad en verano. Y en verano va a ser... vamos a seguir... Nosotros en la parte del taller suspendemos hasta mediados de febrero, recién retomamos la actividad en el taller de la calle Suipacha. Pero sí vamos a estar participando en toda feria que se presente en la ciudad. Y en el caso del Proyecto Papelón, que es otro proyecto de la Luciérnaga y que está funcionando en la calle Belgrano 462, ese sí se mantiene, porque, bueno, es una época en la que la gente sobre todo se dedica a limpiar. Así es que con más razón recibimos todos los papeles. Hemos modificado un poco los horarios. A la mañana se mantiene de 10 a 12, a la tarde, en vez de ser desde las 14.30, vamos a hacerlo desde las 16 a las 18.30. Todos los días, de lunes a viernes, y los sábados, de 9 a 12.